De niño me encantaban los dinosaurios. Bueno, creo que eso no ha cambiado ahora que crecí. Recuerdo que casi todo lo que hacía tenía que ver con ellos. Y para mí, que era un niño, era más que obvio que quería ser de grande. Un paleontólogo. Salir a la nada y encontrarme frente a frente con los restos de un dinosaurio. Después, ya sabes. Hay que ir a la escuela, buscar un trabajo y hacer de tu vida lo menos miserable posible. Y así lo hice. Hasta que un día, pensé que quizás el dinosaurio seguía allá afuera. Pasaron días y días, meses y meses. Y de pronto, un día contra todo pronóstico, para sorpresa de todos y de cierta forma, tomé mis cosas y salí a buscar al dinosaurio. Dejé la oficina, mi casa, a mis amigos, inclusive a mi familia. Y puse rumbo a donde fuera, no me importaba. Este año ya son cinco años desde que salí. He conocido muchísimos lugares, muchísimas personas, he intentado aprender idiomas extraños, adaptarme a los pocos o muchos cambios. Formé una familia, compré una casa, adopté un perro y he conseguido cada clase de trabajo. He hecho tantísimas cosas, mi vida ha cambiado bastante, y aún siento que el dinosaurio sigue ahí. No me arrepiento de nada. Cada decisión me llevó hasta aquí. Pero creo que la mejor decisión de mi vida fue haber escuchado a mi niño interior para salir a buscar al dinosaurio.